Everybody in the club Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay nada bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Ella no siente nada no me habla no me besa Cuando la miro solo veo su carita de muñeca Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña yo te echo de menos Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú ninguna de eso no hay duda Subiré hasta el cielo y te llevaré a la luna Como tú me besas Linda princesa Dale, ven conmigo esta noche tú serás mi fresa Oh, 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 sabes que te quiero Oh, 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 que por ti me muero Oh, 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 escucha mi niña yo te echo de menos Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero un mar Como tú no hay nada sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero estar Como tú no hay nada bésame sin parar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Mamacita, vamos al grano Yo sé que te gusta que lo convivara A darle sazón en la música y después en el oscuro Comer el amortisco Voy a darte melado por todos los costados Señorita, usted no me engaña Eres dinamita Que rompe montaña Me tienes loquito y desquiciado Con ese cuerpito acaramelado No quiero tenerte, comerte, besarte, baby Aquí a mi lado Arriba cao me tienes linda No harás que yo me rinda Con la esquina yo probaré, mami Todo esto que tú me brindas Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces volar contigo quiero mariar Como tú no hay nada Sígueme junto al mar No te dejo de amar porque tú me haces faltar Como tú no hay nada que lo que tú me das Tú me haces...